La cita fue en el Coliseo Edmundo Valdés Murillo, la militancia del partido Avanza se congregó el último domingo para con su voto ratificar al directorio provisional. Sí, nosotros teníamos una directiva provisional, esta directiva provisional tiene que ser ratificada por el Consejo Nacional Electoral, Delegación Guayas. Hoy ellos están constatando, la gente ha venido a sufragar en forma masiva, respaldando, podríamos decir, que empiezan a ser las bases del partido, que empiezan a hacerse presentes aquí en Milagro. Y de aquí para adelante, luego tendremos la programación de las elecciones internas de los precandidatos para sacar a los candidatos a las diferentes dignidades, concejales rurales, urbanos, juntas parroquiales. Y así como también la candidatura a la alcaldía. Eso indica pues que estamos manejándonos conforme al código de la democracia, cumpliendo con las normas establecidas y ratificando el compromiso de actuar en forma seria, sensata, conforme a las necesidades que requiere una sociedad. Vivir en un ordenamiento jurídico, un ordenamiento racional, ordenado. Y por ello, la gente ha venido a sufragar, como a usted le consta, y estimo que hasta el momento que culmine, que serán las 12 del día, habíamos terminado este proceso electoral, en donde pasaríamos a ser de directiva provisional a directiva ya estable, principal, y ratificar las candidaturas, las precandidaturas y organizar las elecciones primarias en los próximos días. En el mismo sentido, el doctor Martín Villalba aseveró que la cita cívica es para avalar al directorio provisional de Avanza. Bueno, nosotros como movimiento político, como partido político Avanza, tenemos que cumplir con las leyes y las normas del Estado, y entre ellas las leyes y normas del CNE, del Consejo Nacional Electoral, y esto que se hace hoy había que cumplirlo. O sea, hemos tenido una gran cantidad de gente que se ha acercado a sufragar para ratificar a la precandidatura, o la lista que teníamos ya anticipada, de aquellos que van a dirigir el movimiento en la Ciudad de Milagro. Y el apoyo ha sido masivo, o sea, toda la gente ha aceptado a las personas que están ahí. Ahora, si hablamos de precandidatura, pues bueno, siempre es conocido, porque en Milagro hay muchas personas que tenemos aspiraciones y que queremos trabajar en el beneficio de la gente, eso significa hacer servicio público, o ser un servidor público realmente. Nosotros queremos que el doctor Joffrey Lara sea nuestro candidato a la alcaldía de Milagro, porque vemos en él la opción que tendría nuestra ciudad para salir de la debacle que actualmente se encuentra. O sea, lamentablemente nuestra ciudad en nueve años no ha avanzado, más bien ha retrocedido, y eso quiere decir que tenemos la gran oportunidad ahora sí de crecer. Tenemos un eslogan en que nosotros estamos participando, ¿no? En ese eslogan nosotros acompañamos a la gente, le brindamos ese soporte a la gente, en que sí podemos estar mejor. También, pues yo quiero tratar de liderar, vamos a ver si hay la aceptación de la gente hasta el mes de noviembre, tratar de liderar el sector norte, porque ahora se dividió la población en dos circunstricciones, el norte y el sur. Yo personalmente, como Martín Villalba, estoy trabajando en el sector norte, y Rosita Neira está trabajando por el sector sur. Probablemente seríamos los aspirantes a las concejalías, tanto en el norte como en el sur, encabezando la lista del Partido Político Avanza. A las 12 del día del domingo se cerraron las urnas y se procedió al conteo de votos ante la presencia de delegados del CNE. La decisión de la militancia fue ratificar al actual directorio del Partido Avanza en la ciudad de Milagro. Yosfelara agradece el gesto y confianza de sus partidarios. Bueno, era de esperarse, pues naturalmente se ha hecho el esfuerzo, se ha invitado, se ha trabajado para en este corto tiempo nosotros tratar de obtener la ratificación de este directorio. De aquí nos queda el camino quizás ya más fácil. Con esta cantidad de adherentes, organizar las primarias será de manera más sencilla, porque no tendremos ya solamente que trabajar 6, 8 personas. Ahora sabemos que tendremos que más de 200 personas, más de 500 personas, sumados entre los que no han alcanzado a sufragar y todo ello, proceder a realizar el trabajo político, las aspiraciones ya de cada candidato que pondrá su gente, de cada aspirante, el arrastre que tiene, porque el próximo proceso que serán las elecciones internas, las primarias, será obviamente en base a la capacidad de arrastre de cada candidato. El que más adherentes tiene, pues ese será asignado de acuerdo a las condiciones en que nosotros tenemos propuestos. Sabemos que son cuatro por el sector sur, cuatro por el sector norte, un rural, las juntas parroquiales. Ese proceso electoral, el que ven primero es el que tiene más votación, el que va en segundo, así sucesivamente. Porque hoy en el día vivimos sus cambios y estos cambios ratifican de que se requiere que la gente con mayor representatividad sea quien represente, pues, a los intereses de una ciudad. Muestras de simpatía recibió el doctor Geoffrey Lara, virtual candidato a la alcaldía, por el partido Avanza. Vicente Peso, Telemilagro. Gracias. Gracias.